Colectiva Transitoria es un grupo de mujeres que trabaja con barro en sus distintas derivas. La tierra nos atraviesa en sus distintos estados. Barro crudo, cocido, blanca, barro costero. No fuimos modelándola nosotras. Ella nos fue modelando a medida que fuimos construyendo la obra. Un espacio extracotidiano en el cual de alguna manera hablamos de lo íntimo y lo cotidiano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!